En Aguascalientes calculamos que debe de haber aproximadamente unos 90 mil trabajadores que no tienen ninguna posibilidad con las actuales condiciones del Infonavit de poder obtener un crédito. Porque la necesidad de vivienda esa se entiende, pero las posibilidades que tienen para adquirirlas hay en donde está la complejidad. Ha habido algunas situaciones de propuestas de los propios compañeros que ya quedó el director sectorial en darle respuesta y obviamente favorecer a los trabajadores, primero, en bajar tasas de interés que es un momento importante, en ver la posibilidad de que se incrementen los montos de crédito porque sabemos que en este momento para un crédito, para un salario de dos o tres salarios mínimos no hay posibilidad de compra por las viviendas tan caras. Es decir, ya es difícil, muy difícil en Aguascalientes conseguir vivienda de menos de 800 mil pesos por situaciones del terreno que es muy caro. Entonces, hoy ya ofreció el director en donde ya se va a incrementar la posibilidad de que el Infonavit compre terrenos, que haga reserva territorial y en función de eso pueda abaratarse el insumo principal de una casa que es justamente el terreno. La última vez se mencionó en el Infonavit en donde aproximadamente hay 380 mil trabajadores con posibilidad de un crédito, menos de esa cantidad, muchos no tienen interés. Aquí hubo compañeros que trabajan obviamente en el Seguro Social donde dicen yo, a nosotros no nos interesa un crédito del Infonavit porque en otras instancias o en otras instituciones financieras podemos obtener ese crédito obviamente por el salario alto que tienen.